Si lo he dicho yo, ya que había un asesino por ahí, tío Pinches mancos, tío, de verdad, eh Que se esconden toda la... No se aburren, tío, escondiéndose toda la partida Es que encima nadie lo conoce, ¿sabes? No sabemos ni quién ha sido, así que Totocrack, te voy a eliminar, eh, de amigos A tomar por culo, eh, Totocrack Avisado estabas Te voy a eliminar ya, se acabó Bueno, gente, nueva tienda, día 3 de febrero De 2020 Tenemos nuevo gesto, está todo desactivado, perfecto Vamos para allá Eh, tenemos, oh Atención, atención Tío, que cansinos con esto Que lo quiten ya, por Dios Una semana ahí con la misma tienda Vale, tenemos nuevo gesto Y ha salido de vuelta la skin de pies descalzos Así que la exclusividad Ya no hay exclusividad para esta skin Pies descalzos 1200 pavos Está de vuelta Uy, ¿qué pasó aquí? Está de vuelta la skin onírica No, no, la infinito 1500 pavitos Hostia, esto Este envoltorio Ha cambiado, es el mismo Lo veo como un poco raro O sea, está guapo, eh Ya estaba, pero creo que la han tocado O la han cambiado Bueno, o si no me estoy haciendo la olla Pero bueno, en fin Eh, tío, que se ve bugueado esto Que, que... Bueno, está loco esto Vale, las skins personalizadas Están de vuelta 800 pavos Y podéis cambiaros las... El color de la camiseta El logo También está el chico este Y luego están las chicas 800 pavos cada skin Vale, podéis cambiaros totalmente la camiseta Y todo, eh Están bastante guapas Y con ello han salido El pico La capa Estandarte Y el escudo Estandarte Que a muchos Sé que os gusta mucho esto Y también el... El crucero caracterizado Caracterizado Bueno, gente Esto Eh... No hay nada nuevo Tenemos la skin de experta De vuelta También la de escorpión 1200 pavos 800 pavos La de escorpión esta Ha salido más veces que... Joder Que el electro swing El envoltorio de magma Pedazo de envoltorio Luego tenemos El paseo de guitarra por aquí 500 pavitos El jeroglífico Y aquí tenemos El nuevo gesto Que supongo que va a ser Algo sencillo Así que nada 3, 2, 1 200 pavos Manos arriba Esto es un atraco Eh... Dios Hostia Un regalo Pero bueno Aquí en medio Gavilán Darnes Muchísimas gracias Crack Hola Salvedito bro Muchísimas gracias Por el regalo Que no se ha... Eh... 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 Gracias Astin Hostia Como te lo has corrado Brother Muchísimas gracias Crack Está super guapo El gesto 200 pavos Y la verdad Está buenísimo Mira la mela Mela Muchas... Muchas gracias Las 15 veces Pues nada Gente Este es el nuevo gesto Está muy guapo La verdad Por 200 pavos Yo pensaba que iba a ser Solo en plan Que iba a alzar las manos Y ya está Pero la verdad Que está super guapo El gesto Y me dice que no lo tengo comprado Pero bueno Así, sí Bueno y nada Tenemos lo de... Las skins del fútbol americano Y tal Por el tema de la... De la Super Bowl Y creo que es mañana Así que... Hasta mañana No las van a quitar Tenemos... Pues lo de siempre ¿No? Este fin de los bailes Las skins De los picos Y todo En fin Chavales Pues nada Aquí lo tendría que dejar yo Muchísimas gracias a todos Por apoyar Saliros al vídeo Ahora que os lo voy a subir ¿Vale? Sabéis que podéis apoyar El canal Utilizando el código ROES con dos s Y Si vais a comprar algo En la tienda Pues agradece Muchísimo Vuestro apoyo ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo El directo Lo que sea Pues dejar vuestro like Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y compartir el vídeo ¿Vale? A ver si podemos llegar En el directo Ahí a los 300 likes Y nada Guardo esto Un saludo gente Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau Chau